Esta es la canción de mi vida Mi canción A sufrir Y a ser feliz también Los errores del ayer Fueron formando cada uno Una experiencia más Como también encontré Solución a mi soledad Entendí que luché Comprendí que soñé Lo más grande que pude encontrar Como también aprendí A entregar el amor Como a recibirlo también He aprendido a cantar He aprendido a reír Y he podido entender el amor Como también lograr Con el alma andar Y poder entregar Lo más bueno de ti He aprendido a cantar He aprendido a cantar He aprendido a reír Y he podido entender el amor Como también lograr Con el alma andar Con el alma andar Y poder entregar Lo más bueno de ti Lo más bueno de mí